¿Qué onda, brothers? Bienvenidos una vez más a Battle Rap Junkies. Yo, ¿qué tal? Me encuentro una vez más con mi hermano Freddy. ¿Qué tal, mi brother? Aquí estamos. Next to me es... Dos compañeros de siempre ya conocidos. Primero, a Astropoeta, aquí al lado de nuestro amigo Freddy. Aplausos, por favor, aquí van. Yeah, what's up, Astropoeta. Bienvenido a Rap Junkies. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, todo bien. Vamos con todo. Buenísimo, brother. Y next to him, nuestro compa Tommy de Hip Hop Motherfucking Battles, barra base, represento. Yo, en la casa, madrefucka. Once again. Brothers, vamos a analizar esta tremenda batalla que se dio recientemente entre el menor y Dante en Sensei Battles, esta nueva liga de batallas escrita en México, que buenísimo. Así que tenemos dos invitados y esto va a estar buenísimo, muchachos. Let's go. Let's go. What's up, Tijuana? Estamos en la Sensei Battles. ¡Sensei! 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 De mi lado derecho, ¿te puedes presentar? El menor gente desde Chile vengo a representar. Gracias, Tijuana, me escuchan todos hasta allá, ¿sí? Chile, el menor. Chile, represento. De mi lado izquierdo, ¿puedes hacer lo propio? Hey, yo, es Dante Caimers, el papá de estos niñitos, el mata viejitos. Que yo es la clica, soy de Ensenada, ya sé que te dijo el RC. Let's go, baby. El mata viejitos. Arranca, visitante. Estamos en Tijuana, Baja California. ¡Sensei! ¡Sensei! Soy como el Borussia Dortmund, tiro las mejores barras, tengo la más fiel hinchada. Recién ahora supe que Dante era freestyler en FMS, porque él rapea y nadie reacciona. O sea que como freestyler eres buen escritor, pero como escritor eres buena persona. Te quemas como el Amazonas, hasta en tu zona me aman más, soy Maradona. Y tú, un esclavo afgano, cosechando drogas de mis amapolas. Ya que en México les gustan las gambas, hoy saco mi artillería. Ya que acá 47, raperos tiran rimas como las tuyas, ninguno como las mías. Tú investigándome por un Mac 10, yo te apunto con las Mac 10. Distinta tecnología. Dante alucina que tiene un M16, porque el doctor le dijo que queme 16 calorías por día. Pero por hablar... Quiero decir algo, es la primera experiencia del menor fuera de Sudamérica, digamos, está en México. Que es como las líquidas grandes de escrita, ¿sí o no? Claro, totalmente, totalmente. Porque la primera... Tiene una batalla nomás que es con Jaffe en bazooka. Entonces está su segunda batalla y... Y bien, a mí me gustan mucho las multis. Lo hemos hablado y a mí me gusta mucho lo que... Cómo suena, ¿cachai? La parte de las multis. O sea, esperaba algo así, porque lo conocemos al menor. Bueno, es lo que él hace en el free y ahora como que lo está plasmando en la escrita, ¿viste? Y con su estilo propio. Y se ve la evolución, siento yo, en una, dos batallas. Ya, ¿viste? Está haciendo cosas. Está metiéndose en la onda de las escritas poquito a poco. Está recién partiendo, ¿cachai? Recién calentando. ¿Cierto, cabrón? ¿Cómo lo ven ustedes hasta aquí? Yo creo que... ¿Cómo empieza? Empezó con todo el menor. Yo admiro mucho al menor, en realidad. Como que tengo la sensación de que... Tiene como un coraje que le va a permitir trascender en diferentes disciplinas. Entonces pienso que... Nada, lo admiro mucho desde esa perspectiva. Y creo que tiene muchas capacidades lingüísticas. Tiene una habilidad muy grande como para construir métricas en velocidad. Y nada, eso creo que lo hace único. Por lo menos desde el territorio chileno. Así como que creo que tiene mucha profundidad ahí. Y además le veo muchas ganas y voluntad de superarse. Entonces eso queda muy de manifiesto. Ya en todo esto que acaba de decir en relación a su presentación en Bazooka, se ve una evolución seis pasos más allá al tiro inmediatamente. O sea, creo que tiene mucha proyección. Totalmente. Sin duda, sin duda. Yo solamente agregar el tema de lo que tú mismo mencionaste, Mel, de las multisilábicas. Que en español, si bien la mayoría no las ocupa, y los que la ocupan muchas veces caen en no personalizar lo que están escribiendo, o en perder el hilo conductor, o en lo que sea, de que no sea tan dirigido el round. Creo que lo está haciendo súper bien. Y la evolución que ha tenido, como decía el astro, desde Bazooka, Bazooka es inmensa, al igual que la que tuvo Joker contra Magia después de su batalla que vimos contra Andy Ink. Así que yo creo que mientras gane más experiencia lo va a ser increíble. Además, lo que mencionó el astro, el coraje que tiene el menor, o sea, de pararse enfrente de cualquier persona y que le dé lo mismo, y en el escenario que sea, hace que tenga un potencial muy muy grande en el futuro de la descrita. Así que creo que cada vez va a construir mejor, va a tener un mejor setup también. Y tiene mucho futuro, o sea, y lo vamos a ver en Barrabase, así que prepárense. Sí, brother, pasemos el dato al tiro, porque de hecho ahí arriba estamos compartiendo el logo de Barrabase. Vayan ahí a suscribirse al canal, la nueva liga de batalla escrita que se está armando. Ya está confirmado que el menor va a batallar. La batalla que va a tener no la podemos decir, pero sí podemos decir que el menor va a estar ahí y la va a estar rompiendo en esto. Así que vayan, suscríbanse, sigan las redes de Barrabase, estén atentos a lo que vamos a estar publicando, porque va a ser una fucking bomba. Y vamos a seguir viendo, porque recién estamos partiendo, brother. Estamos calentos. Es una batalla, un round, pero vamos a ir tratando de desglosar todo lo que se viene. De contingencia cultural, en mi país la educación aún no tiene gratuidad. O sea que en todos los sentidos nuestras letras valen más. Me meto con un pasamontañas nocta a asaltar tu casa por la noche. O sea que ni siquiera el tepernocta vio paz. Con esta barra me gano un Nobel de literatura, Octavio Paz. ¡Cabrón! 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 Quieres ser Mark Zuckerberg, dejarme sin privacidad, pero soy un mazón creando una red antisocial. Te comparan con un poli, pero con el patrullero 777. A mí con mexicanos 777, por mi mente criminal. Pero también en esta mente hay arte, como Miguel Ángel pinto tu juicio final, ya que en tu propuesta hay un vacío más grande que los vacíos legales de un paraíso fiscal. Y en Chile nos encantan sus telenovelas, por eso siempre estoy fumando María, la del barrio. Salí de una cuna de lobos con un corazón salvaje. Igual hay que decirlo, güey, ¿no? Hay que decirlo. Estoy hecho de rubí, a mí Dios no me hizo de barro. ¿Qué fue eso? Saben que soy un rebelde, por eso están todos pendientes a esta pelea. ¿Quieren que... Sí, no, lo que pasa es que... Tienen el micrófono abierto al contrincante también. Entonces, Dante, en medio de una barra del menor, grita. ¡Guau! Ah, espérate, yo no caché esa hueá, ¿no? Él le grita. ¿Como que grita round o algo así? ¡No! Como que se celebra la rima. Sí, de la de Mexicano 777. O sea, creo que se pone un poco en evidencia como su rol de organizador versus su rol de battle. ¡Oh, claro! Como que en el fondo... Se la celebra. Se prendan las... Se prenda, pues, si se tiene que prender. Trabajando doble y... A ver. María, la del barrio. Salí de una... De una cuna de lobos con un corazón salvaje, pero estoy hecho de rubí, a mí Dios no me hizo de barro. Saben que soy un rebelde. Por eso están todos pendientes a esta pelea. Quieren que con esta te arregle por fin la cara. ¡Vete y la fea! Oye, pero la de María, la del barrio, yo diría que es la mejor porque esa es vieja escuela, güey. Sí, no, y vete y la fea. Esa hueá es... Vete y la fea no es colombiana. ¿Vete y la fea? Claro, o sea, bueno, es mexicana, pues, güey. ¿Colombiana? Claro. No tuviste infancia, güey. No tuviste infancia en Chile, güey. No tuviste infancia en Chile, güey. Más famosa en Colombia. Ok, sigamos. Ok, let's go. Esta parte la vamos a cortar. ¡Vete y la fea! Para los que no saben, Dante antes tomaba, fumaba, ahora es sano, es cristiano. Para mí, un careta. Es como Farruko haciéndose cristiano después de estrenar su canción Pepas. Se va de la batalla arrepentido de sus letras. Sí, en la Biblia decía que vendrían falsos profetas, pero hoy bajan ángeles con trompetas para ver cómo te evidencio. Ya no va a querer ser cura, sino que volverse monje, pues, después de esta batalla, ahora un voto de silencio. Dante, no es Dante, es ayudante de Santa, yo el elefante que Bart quiere. Ya te han matado varios rivales, en cada capítulo mueres, te enterraron varias veces, bola de nieve. Él es Barney Gómez, pero dice que ya no bebe. Quieres ser astronauta de la NASA, te hiciste cristiano en el Flanders, soy George Bush, el nuevo dueño de tu casa. Los Simpson Bars. Si le hago el gol de cabeza, en el cine saltan las palomitas. Este es mi mes porque soy Scorpio. Te traje una inaudita técnica, el escorpión de René Higuita. Es un mar de palabras, una costa rica. Por eso, todos recordarán este suceso, el hazte caso. Sé que pasan noches en depresión por las batallas escritas. Mírate, retírate, hazte caso. Narro la realidad de los blogs, soy un blog writer, no tanzamos con los copp, ni su rottweiler. No crees que estás muy viejo para llegar al poder. Joe Biden, llegó el Undertaker, a retirar a Shawn Michaels. Te mando a casa en un motocross, te prendo una molotov y es Ghost Rider. Para ustedes, será la película de Coco, porque su carrera inerte la revive un menor. Es que Dante no aparecía hace dos años, está muerto y no se ha dado cuenta. Ghost, la sombra del amor. Te creías pionero, Charles Chaplin, ya llegó el cine a color. Ahora estás aferrado al rosario como los Warren. Antes pasabas días pegado a la roca, el martillo de Thor. Y para que vean que el menor es un clásico de culto, ya que nos tiramos sangre por sangre, parece que eres de los vatos locos. En FMS no eres amigo de los tres puntos. Sí, 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 sí. Ya que estás al nivel ¿Quién es el que está hablando? Estás al nivel de Franco Escamilla. Ese es tu panorama. Dice que es camella y le hago la mexicana. Lo sacan de la tarima en camilla como al guitarrista de Santana. Esta la tiró el Big Soul pero en Argentina fuera de contexto no hay drama. Big Soul, este sí que es peso pluma. No quería subirse al escenario en Tijuana. Me dicen el GOAT. El mejor de todos los tiempos. Te saco el cuerno de chivo, tú de chivo tienes los cuernos. Tengo santos en la corte, arcángeles en el infierno. No es el valle de las sombras, es el túnel de las luces del averno. Ahí es donde vamos a vernos. Eyau, soy Stephen King escribiendo y llega el visitante y te deja en el cementerio de los animales muertos iniciando Dante Elighieri. Este escritor tendría un renacimiento. ¿Se pillan? Llegó el chacal de Chile. Dime si te mato rápido. Este crimen es digno de un thriller cinematográfico. Y hablando de thriller, me siento Michael Jackson. Suena bien, güey. Este viejo sigue dando show como los Rolling Stone. En este draft somos los hermanos Jackson 5. Todos saben que el que tiene más talento es el menor. Pasé de literatura a cine, de cine a música porque tengo las siete artes. Soy el que la cara te pinta, escultor de rima. Hoy comparan mis estructuras con arquitectura futurista. En tus batallas la gente parece que está en un velorio. Es Undertaker en una lucha de cementerio. Estuve viendo tus victorias dudosas. ¿Cómo le ganó a Dominic? Misterio. Traigo la tumba rompecuellos. De tantas medallas mi cuello casi se rompe como con las cadenas de Mr. T. No te harías popular ni regalando dinero. Mr. Beast, tus gestos dicen más que tus palabras. Mr. Bean. Ya que te gusta esa repetición, esa rima es tuya. La he escuchado en más de mil house. Vengo desde Chile, la house de la tech, a clavarte punch, 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 tech house. Pensaban que me perdería en las drogas como Amy Wayne House. Ahora me aceptan, loco. Cuestionan mis métodos, no mis resultados. Doctor House. Pa' tu paladar manjar de Manhattan las palabras te tratan tan mal que vas pa'l altar para pagar la falta charlatán. Acabarás cual barra vas tras barras paganas. Arranca pa'l Valhalla o pa'l Taj Mahal, carnal. Fuiste carnada barata para cazar al machacal. Vuelve Fear Factor. Se juntan tus fobias y temores. Antes que por mi trayectoria tengo por mi código fama. Por eso me ves tan big, brother. Pillaste mi esquema de reality, realidades de ahora y de antes. Esto es más un concurso de talentos pa' mostrar tu arte. Pero tú tratando de imitarme estarías parodiando a pequeños gigantes. Y hace poco sé que no llegué a mi última batalla. Me discriminaron en inmigración. Está bien años robándome el corazón de la gente. Me siguen tratando como un ladrón. Es una conspiración. Pasé del robo del siglo a la pelea del siglo tirando freestyle. La vez anterior que vine me querían detener pero soborné a la jura Ronaldinho en Paraguay. La verdad que triste que los chilenos tenemos fama de ladrones pero ya que estamos en México vengo a robarme tu escena pero es pa' llenar mi plato. Será hurto famélico. El problema no es que seas evangélico es que eres uno de los gemelos de Sinaloa cantando corridos ahora le cantas a Cristo y antes te hacías el bélico. Eyau ando a lo gran soldador al pastor del campo lo aplato en tractor que harás si te rapo Sansón campeón falso del rap por pasión yo no hablo en anglosajón disparo dardos al blanco y factos al corazón Yau Dante no empezó rapeando sino como organizador y animador hoy no anima le tengo lista el ánima háganle reanimación quizás deberías considerar volver a ser host ahí al menos hacías motivarse a la gente eres bueno pero no para escucharte ocho minutos me aburro como una tiraera de residente te saco el cráneo y lo pongo en un recipiente como en Futurama los presidentes vieron las noticias del gimnasio de Motul él no puede con esta barra olímpica soy negligente conmigo soy exigente le pongo a mi rima más dificultad estos vieja escuelas se resumen quien tiene o no tiene humildad quien eso no es rapero de verdad pero bueno si ser rapero es lo que te llena tanto el ego y el orgullo tan rapero no eres porque busqué y busqué y no encontré ni un tema tuyo soy Julio Verne escribiendo en un viernes de julio hago que hasta mis haters eleven y cierren puños y eso no se compra con billetes ni en cheques ni en Western Union hay algo que quizás pasó desapercibido pero yo no podía perdonarte yo sí soy un polémico hace poco escupí a un rival dicen que soy un disaster pero tú en tu round con soniditos de mierda en Sensei Battles a Matt Hoffa la pista se la copiaste así que para que termines de copiarle yo no vine a escupirte vine a golpearte liricalmente porque la verdad con solo una línea con solo una línea lo parto al medio es la línea del Ecuador construiste una carrera por año si la perdiste en un solo round podrían llamarte Logan Paul y ya no quería hablar de tus batallas como freestyler porque la neta son como una carrera clandestina en la calle ¿saben por qué? ¿por qué? porque de su carrera no se entera nadie espero que tengan la boca lista para ver cómo te parto frente a tu grupo justo en la frontera si lo que digo es que le parto la madre al pinche vocalista de grupo frontera ruido 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 el menor gracias tijana ruido bueno hermanos ahí tuvimos el round del menor bien buen bacán ¿qué te pareció Tommy? ¿qué opinas del menor? me pareció más que nada lo mismo que venía diciendo el tema de las multis muy bien tiene un futuro increíble en cuanto a cómo va a empezar a construir luego de esto y cómo va a empezar a ser el delivery yo creo que el delivery es algo que quizás la experiencia es lo que más te lo entrega y eso es lo que le falta al menor en esta batalla y también algo que podría quizás aportarle a todos es algo que conversábamos la otra vez creo que lo conversé con el con el Syllabus hay un shout out para él que era el tema de cómo entregar lo que escribes en cuanto a no sé si tienes algo que va a golpear en la cuarta entregarlo de manera tal que golpee en la cuarta que si tienes algo que va a golpear en la sexta en la octava que se entregue de manera tal que golpee donde debe golpear entonces muchas veces pasa que el delivery afecta eso y la gente no puede generar una reacción por el mismo hecho de que no estás entregando tu material exactamente como corresponde por decirlo en cuanto a los tiempos es cuando tú lo tienes que explicar con el lenguaje corporal y no solo con el lenguaje corporal sino con la cadencia también que estás usando ahí y lograr terminar en cada punto todo se siente como si lo hubieras terminado a medias entre medio y yo creo que eso más que nada es lo único que le falta en cuanto a cómo entregar el material porque el material como lo tiene él está muy muy bueno para ya tener solamente su segunda batalla hasta el día de hoy entonces le espera le espera mucho mucho por eso pero claro jugar más con el tema del delivery y la cadencia y el tema de los silencios también que es algo muy importante en una batalla escrita que se aprovecha poco eso se aprovecha exacto y es lo que más se debería aprovechar cuando hay público ahí mismo y la reacción del público también porque hay muchos que le mandan con todo nomás toda la caballería y no aprovechan esa al final hay que ser versátil yo creo que hay que moverse por todas las partes y aprovechar estrujar cada cosa que se pueda más que nada que sesgarse y hacer lo que uno quiere hacer de la manera como lo quiere hacer hay que moldear un poco todo lo que uno tiene yo creo que los mejores igual también son los que están preparados para que pase cualquier wea y no se les olvida exacto porque he visto batallas que de repente pasa no sé algo lo distrae el otro con alguna cosa y el weón se le va y caga exacto por eso es que tienen que estar preparados y hacer sparring por ejemplo distrayéndose a propósito que alguien los distraiga mientras están entrenando y tal para estar preparado para todas esas cosas sí porque esas weas pasan sí Moisés ¿cómo lo viste tú al menor en su round? creo que hay una dimensión que tiene que ver con el hilo conductor que organiza un poco y concentra tus ideas que creo que también es una característica que el menor está descubriendo y que creo que va en expansión entonces cuando de pronto el relato que va construyendo sobre tu rival como tus ángulos de ataque están relacionados entre sí adquieren mayor fuerza y se transmiten de mejor manera y establecen una relación más clara entre tú y tu rival y también el espectador entonces creo que en ese sentido él está descubriendo esa dimensión y va desarrollándola y va creciendo eso eso me parece que puede como aportar ¿sientes que le pegó a Dante que le tiró buenos ángulos que fue agresivo? yo siento más bien que que está descubriendo como más lugares del ingenio que de la violencia ¿cachai? todavía la violencia está como más está más concentrado en este momento como en el ejercicio de la percursión de la estructura y de las ideas con doble sentido como que está ahí descubriendo en este momento y hasta ahora me parece que no está defendiendo aquellos lugares que son sus puntos débiles que podrían ser puntos débiles desde la dimensión de la violencia que es lo que va a quedar en evidencia cuando escuchemos el round que ya vimos son lugares distintos donde está concentrada tu pluma ¿dónde está? y aquellos que equilibran en los diferentes lugares tanto formales como como de estado y de idea y de ingenio y de ángulo los que logran confabular todo eso y unirlo en un hilo conductor creo que son aquellos los lugares donde los rounds se vuelven inabordables oye y como alguien que ha participado en freestyle y en escrita porque cuando te subes una escrita no con la misma actitud que con un freestyle ¿cierto? no por supuesto que no o sea lleváis tres meses trabajando te voy a reventar vengo con la absoluta tranquilidad que he trabajado a tal punto mi round tanto internamente como de memoria como de expresión de gesto de objeto de conciencia de espectáculo que me da toda la tranquilidad para poder llegar a gozar ese momento con plenitud total y aprovechar los momentos de pausa y de diálogo y de golpe y cuando crece y cuando se achique cuando se vuelve musical entonces todo eso son tres meses en cambio en el freestyle es ahora ya sobrevive y es lo que sale también pues va y como va y al parque y a lo que y lo que venga no hay con la perdón en el parque en el freestyle es una cosa constante es un freestyle tras otro es un freestyle tras otro es un freestyle tras otro entonces en cada momento tenéis que nuevamente sobrevivir 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 es un freestyle en sí o sea incluso en lo que es la competencia porque no hay con nada así como voy a como tú acabas de decir o sea si las batallas escritas fueran como ya tenía una batalla escrita para mañana vamos entonces no no pues esa no es la lógica de las escritas entonces por eso creo que todo ese tiempo que tienes de preparación hace que se vuelva muy agudo hasta donde podí llegar enterrando y percibo hasta donde voy a enterrar ahí está lo del ángulo de quien llega más lejos con el te voy a hacer cagar yo quería añadir algo porque la pregunta que hiciste que fue muy buena eso de como y bueno adelantando un poco que ya vimos esto entonces sabemos lo que viene ahora con Dante las que tenía para atacar el menor no se sienten tan como un ataque tan fuerte ese es el problema también porque no se aprovecha como tal un ataque que va dirigido a tu contingente y tiene que ir con toda la potencia que debe ser eso y no así lo hace eso lo aprovecha muy bien el Dante claro que quizás los ataques no sean tan tan ingeniosos tan tan creativos como podrían llegar a ser pero están perfectamente dirigidos en cuanto a su carencia en cuanto a cómo ocupa su mismo delivery para entregar ese ataque entonces saca mucho provecho de eso hay que ver el round de Dante pero tú tú qué pensás ahí Freddy de lo que hizo el menor esto no es Argentina la primera experiencia del menor fue en bazooka en un con un público totalmente distinto yo siempre pensé que este fue realmente el bautizo de tanto el menor como Joker en en el en la arena de la escrita nosotros ya vimos la batalla sabemos lo que lo que va a entregar Dante ahora yo siento que eso mismo o sea no lo vi con la misma confianza con la que lo vi con con Jaff con Jaff claro y además que es a un puro round entonces no hay mucho parámetro para medir tampoco o sea quién sabe que hubiese pasado después de del round de Dante a lo mejor el menor en un segundo round hubiese reaccionado de una manera distinta con sus recursos que tiene de freestyle si la batalla hubiese sido pactada tres rounds quizás qué onda entonces pero o sea no quiero decir más porque ya vimos la batalla y quiero decirlo lo más interesante al final o sea spoiler alert claro después del round de Dante vamos ahora a escuchar a motherfucking Dante ruido sello sensei hey yo hoy más de seis reacciones vengo a sacarte verán su facebook guiada después del toque que este imparte sentías la presión del reloj pues cada tiktok te recordaba que el tiempo estaba por llegar me mandó muchos mensajes diciendo no te pases de corriente Dante pero hoy por una luz tengo que probar su energía así que no funcionaron los cien guas que recibí de su parte y me pidieron que con un tema no me meta que sería imprudente pues yo sé bien que usando el dedo puedo cambiar la historia instant taniamente pero sí yo pero sí yo que pedo que pedo con mi oponente alguien diferente esperaba aquí enfrente la primera opción era blue pero luego me salieron con este imbécil escuincles sin técnics la organización fue león mos con twitter pues me cambiaron al animal de la pluma azul por esta simple letra x ya igual igual merece que que paremos en esa barra la del la del twitter o sea igual aparte igual siento que Dante igual llegó lo que estábamos hablando justamente lo que estábamos hablando recién que él llega con una actitud más frígida más descritas llega con una actitud más de te escribí detenidamente te traje barras personalizadas más que lo que trajo el menor porque el menor tiene que entrar en esa lógica de a poco que es diferente a ir a batallar en freestyle el Dante extiende más el juego desde dentro y desde fuera o de hecho yo creo que Dante aprovechó muy bien esto en cuanto a posicionarse con Sensei Battles de por sí de la liga y él como batallero como battle cat en cambio el menor yo creo que fue más con una parada de hacer bien esto hacer bien el trabajo hacer una batalla escrita como tal entregarlo bien que no se te olvide nada y hacerlo con calidad Dante tenía otro propósito aquí que era ya generar su figura hacerla mucho más visible ese es el tema y lo logró o sea lo logró con lo que hizo a nivel marketing o sea en todo sentido let's go y hoy vamos a aclarar las cosas pues el debate está chido sobre si los mexicanos o sudamericanos en escritas tienen el mejor contenido pero si este cachorro me ajera en MX sale manchado y con el cuerpo dividido hoy vamos a ponerle fin al conflicto al estilo home ground y rich vagos la discusión se termina después de un partido esas esas son football bars con contenido como lo ves le anoto todo para que le eche un ojo después hoy comparto hazaña en el terreno con el go de mi país no te manches pues que logro es me van a ver elevarme cuando clave a la chilena me siento Hugo Sánchez con Telo Groñez y esto no solo es porque seas de afuera sean locales o extranjeros le sale la misma fiera pero tú bien valiente en tu casa escupiendo al Yair que pedo con esa acción tan culera a mi antes que me escupa les hurto la boca soy el bofo en la bombonera y entiende ramera este juego no se trata de free elevamos el rango la onda es tumbar gigantes llevando el espíritu a las letras eso es David en los salmos chara o palzárate pues como Juan soy otro apóstol del juego mis escrituras sagradas igual a Lucas y no hablo de cobrar en peso chileno me siento Santiago pues del que ustedes oye es porque me igual es esa boba cierto si igual el loco hizo la tarea o sea algo ahí la de Lucas porque está conectada con lo de la el el San Lucas y Lucas claro llamó al Juan el tema del apóstol el apóstol y Lucas son mil pesos chilenos la Luca es como lo que pasó con la de magia contra Joker que le dice de Agiles no me acuerdo como era pero era de Agiles si del Joker que se pasea al tal astropoeta no sé si lo conocen a ese fuck man ok man es no no sigue sigue con esto hasta aquí reacciones de Dante la salida digamos porque es importante también como arrancas tu rampo Juan ¿cachai? si o sea marca de alguna manera lo que viene con una gran energía cierto con una gran claridad un poco acelerado un poco forzado también encuentro como que no llena su forma lo tiene muy controlado mentalmente creo que le falta pasar un poco por el cuerpo lo tiene muy controlado mentalmente entonces y eso lo hace super bien pero pero le quita sangre encuentro yo quiero decir que le falta como esencia propia como magia esa como chispa lo tiene como muy pausteado todo si creo que los movimientos claro que controla mucho la forma pero no tanto el personaje su interior como llena su estado lo que dice pero creo que está infinitamente más claro y tiene un objetivo más directo entonces sus ataques son son más directos y maneja mejor el juego maneja la violencia de esto se trata de eso esto se trata de la violencia tragedia griega mediante el dolor el conocimiento se llaman Cristo yo soy hermano y aunque estemos en temas sacros somos una clica de ondeados hoy van a ser testigos cuando el pa pa atraviese al menor vendrán a ocultar su cuerpo y no son monjas en el Vaticano cabrón y con eso sus hermanos del juego están obteniendo la muestra pues aunque no somos responsables de la creación como Miguel Ángel supimos plasmarlo en una obra maestra por eso me molesta cuando niegan su posición como Eva pues nosotros siendo Adán les dimos vida costilla nuestra por eso o sea yo lo entiendo así él está está Dante está explicando que en México si bien no inventaron el el juego de la escrita así lo estoy interpretando yo lo desarrollaron lo desarrollaron a veces se le olvida así a veces se le olvida que no lo inventaron ellos ah no algunos puede ser sí pero quizás los más nuevos los más ignorantes van a siempre decir o sea en México se invitaron la batalla de escrita y no de hecho esto empieza en Chicago con el con el slam poetry que eran poetas afroamericanos que empezaron a enfrentarse entre sí o sea si nos vamos esa vamos a los rapsos el formato en Canadá el que tenemos ahora cierto el formato de sí el formato de tres rauna capella ese en Canadá si nos vamos a más atrás también hay otras como el toasting que era de los jamaicanos que era para tirarse como cumplidos así como para celebrar por el otro pero ¿entienden ustedes esa barra de Dante así como la entendí yo? obvio ¿qué le estás diciendo? sí si estás en México ese es tu personaje yo esperaba que parte de los ángulos que iba a llevar Dante eran los personalizados para el menor que todos sabemos de qué van y los otros que tienen que ver con eso como nosotros somos la escuela ustedes un poco yo pensé que Epto se iba a llevar eso con Chili no ocurrió ahí es donde yo encuentro que se ve un poco lo de organizador porque muchos de sus barras son como de construcción de narrativa de cómo ellos son el origen de esta es que sí te la doy creo que Dante está jugando varios juegos a la vez no es solo un Battle Cat hace varias cosas entonces yo le veo futuro en muchas cosas que tengan que ver con la movida con respecto a esta batalla estamos de acuerdo con Dante de que México al menos yo lo siento así que México son las grandes ligas en las batallas escritas 100% 100% no hay por dónde siga fuck Chili fuck Marquitos que solo desinforman y a la cultura le prestan si línea 16 fue de lo masivo la primera apuesta y antes de esta Spire MX la liga de la serpiente madre y maestra la liga de la serpiente madre y maestra lo niegan porque detestan que ustedes aprendieron de Speed callaron y tomaron asiento veo a Dan y Eva en el Génesis y lo comparo con esto pues por el fruto que ofreció la serpiente ustedes obtuvieron el conocimiento esto pues esto empezó desde hace algún tiempo Asesino vs Farus la primera en la pizarra desde Cooper Esco Lexos Generations que no paran Red Cloud dentro en esto aún cubriéndose la cara desde el primer tiro Depthos enfrentando a Lugo Jara el doctor Aveli dentro para que el juego mejorara nos trajeron cientos de shows con barras al habla hispana y el máscara es Don Cheto pinche batalla tan rara pero hasta eso necesaria para que el juego progresara quema monstruo guero famas adictrinos y h y rayas son hombres que están en esto desde que el pago era nada pues tú y tus camaradas no le brincaban si de por medio no hubiera lana antes cuando las batallas ni paviajes generaban hasta por el fondo se daban el guac el terror y el narra pilares del movimiento y desde aquellos momentos mi voz el juego lo narra lo apostó por lo que ya estábamos hablando antes punchlines que son a diferencia por ejemplo de magia que viene más rápido Dante desarrolla más la idea y al final clava más un punch yo siento que los punch que pega Dante son más fuertes que los del menor ¿cachain? sí, o sea él está pegando está pegando ¿cachain? ¿más por el argumento lo decido o por un tema de técnica? en el otro lado el menor está más desafiando desde el ingenio como desafiando en el juego claro en cambio este otro está golpeando pero en estos últimos en estas últimas estrofas más que golpeando está como reconstruyendo la historia del battle el battle rap mexicano eso está haciendo entonces es como un biógrafo sí pero no está atacando pero va eso es lo otro o sea si tú me preguntas de mí está bonito que construya reconstruya la historia pero atacando va a llegar va a llegar en realidad está mandando un vínculo con el público y construyendo narrativa pero digamos que va en curva ascendente porque va a llegar al clímax que es un ángulo más personal pero de hecho si bien no está atacando es como si estuviera atacando por cómo lo dice y por cómo lo entrega que eso es muy clave entonces él no está atacando ni está personalizando nada como tú dijiste reconstruyendo todo esto y creando narrativa el tema es que cómo lo entrega se ve una diferencia abismal si lo entregas de esa manera parece que incluso estuvieras golpeando pues claro eso es lo otro en el battle rap hay mucho de bluff de que hay también mucho de te estoy tirando el pedazo de barra y no es el pedazo de barra pero impacta como si fuera el pedazo de barra o sea si la estáis sintiendo la estáis transmitiendo y golpeando y tenés claridad de lo que de que en el fondo eso es lo que estás haciendo atacando pidiendo en la medida en que tengáis claro eso eso define tu delivery tu construcción total en base a lo que dijiste igual es muy clave eso también y los batalleros lo saben o sea como tenés que vender tu material como decías con vender humo o sea quizás no vender humo directamente pero sea lo que sea que escribas vendelo venderlo venderlo y entregarlo bien market si sin duda vamos tú que sabes esto también es importante esa hueá yo la vengo haciendo en todas las últimas respect para grave nadie la ha visto vean todas las batallas siempre digo tú que sabes I know man del mundo de las batallas tú que sabes la respuesta es casi nada incluso no sabe de dónde viene el tú que sabes yo no escucho el round del grave y el cora se me desgarra rip grave pues sin saber de todo esto llegaron los expertos como si les importara el can hablando que nos tenemos que adaptar a no sé qué juego y el bohemio justificando rimas malas hasta el pendejo del yagami queriendo explicarme barras neta pa' mi son la mamada pronosticando que este escuincle me daría una felpa bien acomodada pues hoy pa' que lloren los streamers les voy a sacar al niño sin vida ahora es el hijo de quesada de un momento a otro las escritas se hicieron conocidas siempre existieron desde que se creó Speed pero recién quizás este año a partir de Bazooka todos los streamers como lo dice Dante más famosillo empezaron a reaccionar a esta escena y ahí saca colación uno que otro en realidad es así como se sienten ellos y está bien que lo diga Dante o sea quizás refleja un poco las ansias de cariño que necesitaba la escena de escritas y realmente se lo merece para mí se lo merece y quizás va a ir creciendo en la medida de que de que los que disfrutan del freestyle vayan envejeciendo y vayan haciéndose más adultos porque tampoco escribir no es algo tan simple hermano o sea estamos hablando de que hay top battle cats que tienen 35 o 40 años y se nota la diferencia de un battle cat que tiene 40 o 35 años con respecto a uno que tiene 20 o sea el nivel de escritura es distinto al menos ahora en esta etapa que está tan joven la escena sacando colación algo que me dijo el Tommy la otra vez que está muy joven la escena de escritas aún a pesar de que en México lleva más de 10 años y aparte igual bueno aquí hace como un siguiendo con el mismo con la misma narrativa de nosotros somos los los padres y esto lo tira un poco para ese lado como ahora ya y mencionó sacó algunos creadores de contenido como oye que wea y el contenido de Dante va así y agarra para allá y después vuelve para acá y va a llegar al clímax más de ángulos personales pero si siento que en cuanto a lo al contenido digamos a la narrativa al argumento que trae está bien más trabajado mucho más como dice Moisés el menor no vino en esa para nada no trae no trae un argumento por detrás de sus barras el round de Dante no es solamente contra el menor es contra un montón de buenos hace rato dejó de ser contra el menor claro es más épico está escribiendo la bazooka básicamente chau rau pa Dante hermano el loco está jugando inteligentemente las cartas siento yo más allá de la batalla o sea es que yo creo que el menor vino desafiándose a sí mismo creo que él también está buscando solo que están buscando cosas distintas el otro tiene un hilo conductor infinitamente más claro que creo que se construye en su rol de battle cat y al mismo tiempo en su rol de agente como cultural como organizador de contar de recogerla de aunar con la historia del grave que en el fondo son cosas que son íconos y son parte de la historia de la gente de todo este movimiento entonces claro apela a una cosa emocional directa y en el fondo se vuelve uno con el espectador entonces crece mucho son muchos cachai ahí al mismo tiempo y él sabe hilar eso es una ecuación multivariable lo que él está haciendo tú Tommy concordás con lo que estamos hablando sí lo que estoy diciendo claramente o sea él entiende muy bien las ramificaciones de lo que está diciendo y las repercusiones que va a tener cada cosa que está nombrando y todas tienen que ver con él y su imagen y lo que le va a generar a futuro los choques las batallas las discusiones él es alguien muy activo en las redes sociales como tú dijiste en otros canales también siempre se está mostrando ahora con Sense8 Battles entonces fue muy inteligente ocupó la plataforma no solo para tener una batalla contra alguien que es muy viral también sino que para generar todo eso que va a ser parte de su futuro y futuro próximo también así que se le viene se le vienen buenas cosas al Dante si si ve este video Dante hermano invitado aquí a Rap Junkies para que se haga algo que bueno que igual también puso eso lo último que estábamos comentando en juego ya que el público que se meta en esto igual tiene que tener eso muy claro también tiene que entender que esto si bien es un show es un espacio en el que se creó para poder decir lo que sea y de cualquier manera pero al fin y al cabo también es un espectáculo es un show entonces no se puede hacer sacar cosas de contexto ni generar nacionalidades estúpidas o cosas así que fueron en algún momento no existieron en el freestyle pero terminaron existiendo y quizás terminaron haciéndole daño y eso es otra cosa y no va de eso entonces para que dejarlo más claro así que esto está bien ahí Dante dando educando también de cierta manera a la cena o sea al público que se está entrando en esto también si corta bueno sigamos y con ese tema no me quiero ir lejos solo que yo hubiera hecho lo mismo que el feto pues también hubiera preferido desprenderme de las trompas siendo un embrión antes que ser hijo de ese pendejo que eso estuvo muy feo me gané su desprecio pero pues si el arsenal el hollow y hasta el mismo grave con sangre salpicaban terceros no que son expertos si esa mierda se les hace muy fuerte me están dando la razón y no están listos para esto viene ahí también pero let's go welcome al dojo al tatami una de 45 le llena la panza al menor le conseguí una sugar mommy que what the fuck que hablar de armas también está mal tengo que darle más armonía al material pues como si ACDC y Bob Marley hubieran hecho una fusión musical solo van a escuchar como reggae con metal y ya y ya lo más duro está en Mex aunque lo niegue la Argentina pues si hablas de un Mexa solo piensas en un perro o en una bolsa de forma repentina así que abra paso al trueno que lo dejas sin volver a ver el sol y aunque lo nieguen todos saben que te está chingando el peso pluma ¡NICKY NICOL! pero ahora pero ahora vienen los golpes bajos como Adam Sandler actuando como Hasbulla boxeando como como hablar de su carrera un tiempo estancada ley te faltó y quedaste nada el mau dijo que del juego serías heredero pero esta batalla fue una muerte intestada pues llegaste querer a venir reclamar como tuyo el terreno sin un papel donde lo avalas pero para eso me sobran herramientas tengo delinquir como vicio he jurado que no habrá testigos cuando un golpe con el martillo lo sentencia a perder el juicio hoy para ti no habrá ningún tipo de perdón o de indulto nunca había recibido este tono de insultos caen las barras con todo el peso al menor lo estoy juzgando como adulto pero aunque ya creció sigue siendo bien puto todos vimos como se calentó cuando se tocó cierto asunto el Jair te metió en su juego fue astuto perro te ardiste y te viste bien bruto en Mex pues esas faltas de respeto no hay cupo aquí si se escupe es después de decir speed y punto por eso que se jodan tú y el grupo de gente que salió como está muy rabio muy rabio no se pone como freestyler cuando empieza a hablar de freestyle como que pierde pierde la profundidad de las barras y se vuelve un poco más simple mira digno de análisis defenderte a ver que me escupa a mí dudo sea tan valiente aquí no va a tocarle las bolas al dragón no creo lo intente pero si se atreve va a ser Dabura pues después que me escupa me van a ver bien Piedro y él con una M en la frente enclenque enclenque estos puños de roca enclenque estos puños de roca con el escupitajo a Jair la verdad más se nota el subconsciente salivando traicionó a este idiota pues nomás le hablaron de un dedo en el culo y se le hizo de agua la boca se sabe que eres un snitch con ese tipo de gente no puedo pusiste al fuso para que lo clavaran tus compas porque a ti solo te dio miedo conmigo intentalo perro y pasará lo contrario que en tu viral video pues en su video un dedo para el recto y en mi video un recto para el dedo neta para que la gente en México o sea no es en México la gente en México sabe pero en el resto de Sudamérica ¿qué es lo que es un dedo Ismael? un snitch that's right un sapo por eso es que dice un recto pal dedo o sea un recto un jab o un eso se llama es una técnica no sé cómo se llama pero dar vuelta a la wea un recto pal dedo ese un recto pal dedo un recto pal dedo que era lo que se esperaba y el snitch ese doble sentido yo creo que ahí perdió un poco como la línea narrativa como que en el fondo se fue tanto rato en reconstruir la historia del battle que después volvió a atacar y costó un poco entrar en la en la verdad del ataque ¿cachai? entonces creo que eso le hizo que perdiera un poco más fuerza y ya como la tercera ahora ya está golpeando ¿cachai? imagínate hubiera partido así claro lo que pasa es que es lo que hablábamos antes pues aquí Dante igual jugó hizo varias cosas le tiró a mucha gente porque obviamente sabe que está mejor jugar desde el punto de vista quizá como del marketing ¿cachai? y al final en las últimas barras ya empieza a hacer mierda al menor a tirarle con ángulos ya directos que lo que queda de video que son nada cuatro minutos menos eso ya aquí empieza ya la barra claro o sea decir también que nos vino super mega hiper sangriento porque pudo haber partido con barras y hacer la batalla entera así yo creo que hay una cosa argumental que no le funciona que es que lo cuestiona por el escupo pero bueno escupió se atrevió a escupir a otro ¿cachai o no? entonces la lógica invertida de la violencia de las battle rap puta haber escupido al otro ¿qué? o sea me estáis diciendo que me estáis agarrando mal huevo porque escupí al otro lo que menciona el astropoeta es muy cierto pero también es algo que pasa mucho en las batallas que a veces uno le tira al otro y el otro lo puede tomar hasta como un un elogio y eso pasa constantemente que te tiro algo y el otro lo puede estar tomando como puta me estáis elogiando realmente cuando me estáis tirando y también porque hay que hacer en las batallas escritas hay que agarrar lo mejor que tiene tu rival también a ese y sobre todo para hacer los robótals agarrar la que tuvo más reacción del público y esa la dais vuelta o agarrar las ventajas de tu rival y las conviertes en desventajas entonces eso suele pasar mucho sí aquí bueno por eso digo yo creo que aquí desde antes de la batalla ya el que el Dante escogió al menor lo escogió porque el menor pues bueno el loco el menor mueve mucha gente porque es un fenómeno en sí si batallaron en freestyle probablemente lo hablábamos antes también el menor lo parte es mucho mejor para mí que el Dante pero en escrita aquí él se fue a meter al terreno más del Dante que igual está medio retirado y todo pero sabe más entonces el Dante aquí voy con esto que el Dante obviamente planificó todo de inicio a fin todo está más planificado siento yo la batalla todo está fríamente calculado el menor fue a batallar that's right let's go man neta perro neta perro tu carrera en eso quedo la comparo con la mafia cuando la familia Corleone fue traicionada por Fredo pues todo iba de maravilla pero se vino abajo cuando salió a la luz que tenían adentro un dedo negro mandar esos videos no se hace y te costó entenderlo confiar en una busca fama no debiste hacerlo te dijo no se lo voy a enseñar a nadie Efraín pero no debiste creerlo pero este güey es tan crédulo y pendejo que cada quien entra a ver porno piensa que hay solteras maduras cercanas que mueren por conocerlo pero no todo es culpa pero no todo es culpa tuya pero no todo es culpa tuya también de esa busca fama canallas se quiso sentir netflix pues buscó reconocimiento llevando el hoyo a la pantalla y lo que unos ven como injusticia yo lo miro como karma en Chile hay una morra que acusó Efraín de abofetearla y maltratarla bienvenido a México aquí las morras no se dejan menos de un escuincle baboso aquí se hacen las perdidas pero son trans tornadas y más si es por negocio aquí como eres de bar aquí como eres de barro y conocido en breve te enfuscan te tumban y te avientan al pozo se lo aprendieron a Wendy Guevara pues aquí hasta las morras traen el fierro oculto pin sobre la casa de los famosos pues aquí todas hacen lo necesario por comer yo oro por las que por plata lo de su consumo empiezan a revender siempre al pendiente es una joya ver a las muñecas doblando el clavo como un brazalete cartier a mi no puede hablarme de calle como al Jaff dudo que argumentos tenga la calle no es un juego aunque ya lo han visto a uno operando para hacer un monopolio que no se detenga pero es con cuidado pues se sabe que un mal movimiento en el bloque puede hacer que todo abajo se venga no es juego de jenga y tampoco hacer apología al delito solo te cuento en México como es la tranza la calle es fiera no mansa el que se esfuerza y avanza el hate y la tirria le llegan por masa como lo de Lefty descansa en paz Lefty es una muestra de lo que pasa puedes escribir un himno para tu país y tu raza y la envidia de los de tu misma raza hace que lleguen acompañados de la muerte hasta la puerta de tu casa yo sé que hoy solo venías por barras pero te fuiste con un par de lecciones espero no hayan caído en campo hueco y hagan eco en tus futuras generaciones la calle está caliente por ella le pido a Dios hoy conocieron el calibre del boss y para eso tuve que poner al menor en cintura como fajarme una 22 ¡hey Urban! luego me agradecen por hacerles el trabajo si lo ven triste y cabizbajo regresenle el fajo esta fue la sanción por el escupitajo si sientes el fuego es porque lo tienes delante no es la pluma de Alighieri pero bienvenido al infierno de Dante ¡time! ¡Ruido! 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 ¡San! ahí estamos hermano ahí tuvimos la batalla completa alta experiencia en el cierre se nota mucho su su experiencia y como como ata todos los cabos que abrió y finalmente queda bien eso es lo más divertido como que termina después de haberte tirado todos estos dardos lo hice por tu bien sí y gana en técnica igual trajo o sea él maneja mejor todo lo lo que se espera creo que lo dijo en el faceoff que tuvieron cortito ¿cachai? de la batalla escrita tiene un formato y se hace así trajo workplace buenas barras ¿cachai? mucho esquema metió mucho esquema Dante el menor igual lo hizo también el Joker pero sí obviamente Dante trae más y también usó mejor los ángulos y más calculador en todo sentido más experimentado entonces obviamente para mí se la lleva el Dante 100% ahora el menor está partiendo yo me quedo con eso ¿cachai? está partiendo que el loco está partiendo entonces este weón tiene el futuro por delante el menor es un weón que está partiendo y está partiendo brother para hacer su segunda batalla su rendimiento para mí es más de lo que esperaba es un weón que realmente avanza muy rápido pero tú entiendes que hay dos hay dos versiones de la historia porque al menor lo están siguiendo o sea nosotros que nos gusta la escrita estamos dando una versión de la historia y la gente que sigue al menor que es la gente que sigue el freestyle le está dando otra versión de la historia o sea nosotros estamos diciendo que el menor es su segunda batalla en escritas que está aprendiendo y todo lo demás y hay otra mitad de la historia que dice que el menor lo partió a Dante claro una cosa así entonces claro y es bueno que tú que todo lo digamos o sea es su segunda batalla yo siento que es muy distinto a lo que es bazooka bazooka es o sea es un terreno fértil para freestylers que se quieran adentrar en la escrita siento yo sobre todo los mainstream pero méxico es otra es otra cosa y esto es en seis battles estamos hablando de una liga que recién esta es su primera edición o sea hay ligas under que tienen cinco seis siete ediciones y para cualquier battle cat sudamericano ir a una de esas ligas va a ser lo mismo que fue para el menor día como un bautizo es cierto lo que dice Dante en su round ellos tienen mucha más experiencia concuerdo con lo que dice Astro o sea parte del round de Dante lo dedica a la escena argentina o sea está más que claro todavía no ha llegado un battle cat de los pesos pesados mexa siento yo que ha que ha plasmado en su round esto esto que dijo Dante quizás porque por ejemplo Epto fue de visita a Argentina todavía no no han hecho gala de eso de ser dueños de la escena porque para mi opinión lo son ahora está el momento del encuentro eso es lo que creo que es lo más provechoso del futuro cercano que la gente está yendo de México a Argentina y van a haber ganas de que pase más y entonces se está despertando en Perú se está despertando bueno hace rato en Uruguay en Chile entonces la cosa está en ese sentido está espectacular porque van a haber lazos y va a hacer que esto crezca y ahí va a haber harta discusión al respecto de qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y que si es bueno que exista este tipo de personas o no existan todo eso me parece que agranda y nutre esta cultura entonces bien me parece en ese sentido que Dante termina el round de manera muy clara y pone el punto final así como a la discusión narrativa ¿crees que se lleva la batalla? sí yo creo que se lleva la batalla absolutamente pero por otro lado si tú me preguntas o sea como que creo que el menor aporta en rap muchísimo más pero muchísimo más de lo que aporta Dante a mi juicio creo que en el sentido del rapeo encuentro que tiene mucho más aporte estructural el menor ahora en términos narrativos no hay discusión y las batallas escritas lo narrativo es fundamental sí o sea lo último que hemos visto hace poco es fundamental sí Tommy tus pensamientos finales de la batalla pensamientos finales yo creo que ambas batallas la del Joker con magia y esta del menor con Dante ambos cada lado representa lo que al otro le falta sí 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 se complementan mucho si fueran ambos hicieran como una fusión hacia el menor con Dante y batallaran contra la fusión del Joker con el magia sería una batalla increíble las multis por eso tienen que existir las duplas por eso tienen que existir las batallas de duplas yo digo al tiro eso seguro por supuesto es que el menor es un tecniquero magnánimo o sea es tremendo en eso ¿cachai? y si lo puede escribir sí bueno y para los que les gustan los veredictos a todo el público Dante se la lleva no hay dudas de eso por supuesto el menor tiene mucho futuro lo hizo increíble se viene mucho se viene a barra base un shout out para Sensei Butters por todo lo que están haciendo por eso es atrevido también con los face off así que sigan haciéndolo y que bueno aquí un shout out para el menor que mencionó esto que bueno que no ocuparon los soniditos de Matt Hoffa en esta batalla muy bien hecho muy bien hecho están haciendo un trabajo increíble sí weón muy bueno vamos a dejar como siempre el video ahí abajo el link para que se vayan a suscribir todas las weas le dejen me gusta ahí le mandamos un saludo a toda la gente y buena batalla en general ¿cierto? nos quedamos con eso que fue un encuentro entre o sea mira algo que se agradece es que a pesar de que sea el debut de esta liga tienen buen sonido buenas visuales y es lo que a los Battle Cats les importa o sea que su trabajo sea bien visto y bien apreciado así que excelente Sensei Battles Atta Boy aplauso muchachos vamos ahí está el link de Barrabás o sea el logo vayan a suscribirse a Barrabás estén atentos a las redes sociales porque vamos a estar publicando ahí se viene batalla escrita va a estar batallando el menor el Joker entre otros batalleros y vamos a despedirnos no olviden dejar su me gusta suscribirse al canal como siempre vayan a checar el canal del Tommy One Hip Hop Battles vean la entrevista que está subiendo todo lo que pasó en fucking lotería hermano en Los Ángeles así que brothers ya ya la dejamos hasta acá muchachos gracias por ver el video